Exactamente, a partir de ayer, Puerto Ciencia de la UNER, en articulación con CAFES, se diseñaron 32 nuevos módulos en el área de física, química y biología y se denomina MISI. Las siglas son Museo Interactivo de Ciencia Itinerante. ¿Por qué? Porque cada población, cada vecino de la región de Salto Grande podrá visitarlo porque la ciencia va a viajar a esas localidades. El día martes, miércoles y jueves se está presentando en la localidad de Los Charrugas y así sucesivamente en las distintas localidades que conforman la región de Salto Grande. Exactamente, al mail de mic.cafes.gov.ar o bien al teléfono 422-7300-220. Sí, hay varios módulos de energías solares que hacen funcionar a través del sol, radios, otros pueden cocinar, otros calentar agua y así sucesivamente. Se encuentra dentro de la física los fenómenos de percepción, de óptica, mecánica, biología, como te dije antes, y algo de química.